Música Música De aquellos campos extraños Volve a mi vida Cambia la broma Pues aquí estamos ahora platicando y saludando a Margarita Que ella pues en realidad es la Es la tesorera del club de Cerritos Y pues aquí la tenemos para que nos diga unas palabras Margarita Bueno aquí estamos Esto es de parte del club cerritense Para toda la gente de allá Y pues es para una buena causa Saludos a la tercera edad Y a toda la gente de Cerritos Y los que conozcan por allá Y que estén interesados en un club cerritense Que se comuniquen con nosotros Y entre todos echamos ganas Y estemos así Y es divertido Y es para una buena causa Claro, claro que sí Algunas palabras Sé que están ahorita trabajando algo para ahora En diciembre Algún proyecto que tenían a corto plazo O algo Sí, ahorita estamos tratando de A ver si podemos conseguir unas piñatas Y comprar unos mil juguetes Y de repartirlas entre las iglesias Para dárselos a los niños pobres De los ranchitos alrededor de Cerritos Y de Cerritos también Ahí en lo que se pueda Poco a poquito Pero si Dios quiere un poquito más adelante Vamos a hacer un poquito más para la gente de allá Margarita, ¿tú eres de Cerritos? No, no soy Cerritos Pero mi papá es de Cerritos ¿Quién es tu papá? Melitón Posadas Y por eso tú estás aquí trabajando Con el Club Cerritente Hay que echarle ganas Yo cada año trato de ir Y pues nos la pasamos bien allá Así que Si echamos ganas allá Hay que echarle ganas aquí también Pues trabajas bastante Trabajas muy fuerte Y ya no crezcas tampoco Bueno, muchas gracias De nada, gracias a ustedes Y también ahí a los hombres A los que están trabajando En las puertas Vamos a pedir la mayor De las compresiones también Y la rapidez Y no queremos mucha gente de a pie Que se escuche Que se escuche Que se escuche la emoción Hombres de las cámaras Hay que grabar esto muchachos Ahí a los hombres del caballo Pendientes el pinete No, no lo tiene el motorista Ya que sale No lo puse El pinete autoriza El lazo y el error Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y la rapidez muchachos El toro salió Una salida fenomenal Una salida fuertísima El pinete le aguantó Lo más que puedo En las primeras de cambio Es escuchar la noticia Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Aplausos!